Hola amigos, hoy vamos a enseñaros a la Estreptopelia Turtur, la tórtola europea, muy especial para nosotros, ya que es la primera tórtola europea que entra en la enfermería de mis amigas de las palomas. En 12 años. Sí, sí, que se dice pronto y más de 4.000 claves auxiliadas y rehabilitadas. Bueno, queríamos presentarla. Esta tórtola fue rescatada, disparada fuera de temporada en los alrededores de Madrid y ha perdido una ala. Ahora estamos viendo los preciosos colores que tiene en las alas, con barroncito y negro, que la distinguen de otra tórtola que podemos encontrar en los parques de Madrid. Que es la que tiene al lado. Sí, sí, que es la que tiene al lado, que es la tórtola turca o la estertotelia decaocto. Como vemos, las dos tienen el ojo colojo o aranajado, la tórtola lo tiene más aranajado, la tórtola europea, la tórtola turca lo tiene más rojo, rojo fuerte o rubí. Es fácil distinguirlas tanto por su collar, la mancha esta que tiene en el cuello, pues la tórtola turca tiene una franja negra, mientras que la tórtola europea tiene más bien una banda de blanco negro, blanco negro y luego, bueno, pues su plumaje. Evidentemente, la tórtola turca es gris, es beige, marrón, liso, mientras que la europea, pues tiene este precioso dibujo marrón con negro en las alas. Aparte, ¿le ve un anillito en el ojo? Sí, sí, eso, que no se me olvide. Parece que se ha pintado los ojos. ¿Me las espantas un poco para acá? Parece que se ha pintado los ojos y lo tiene, como si dijéramos, resaltado. Así que, bueno, queríamos enseñárosla. Ha perdido Lala, casi pierde la vida con esos disparos y, bueno, no, evidentemente ya no es un animal liberable. La otra, la tórtola turca que tiene a su derecha es un animal que viene de una jaula, como podéis ver, hay sangre en el transportín, ya que ha estado dañándose en esa jaula en la que se las ha tenido. No se pueden tener animales silvestres en pequeños espacios reducidos donde se puedan dañar. Y donde estén estresados. Claro. Entonces, ¿qué podemos decir de la tórtola europea? Bueno, desde nuestro punto de vista, es un animal muy escaso. Ya sabéis que está permitida su caza. En 2015 fue el ave del año en España y en 2016 ya se solicitó su inclusión en el catálogo para protegerla y excluirla como ave cinegética. Ya sabéis que hay un plan europeo para su recuperación desde 2018 y que en 2020, a finales de 2020, la Comisión Europea abrió un expediente de sanción contra el Reino de España para que protegiera adecuadamente esta especie. ¿Qué pasa con esta especie? Esta especie la vemos normalmente en primavera y verano en España y en Europa y en Asia Central porque es migratoria, viene a criar y luego... El gato molestándonos. Ya bueno, porque luego en invierno se va a ir a pasar el invierno a África. Esta tórtola está en grave declive. Según los países que estemos europeos, ha bajado entre un 25 y un 90% su población. Su problema, entonces, básicamente, es que al ser migratoria va pasando por los disparos de Francia, luego los peores que son los de España, que... Claro, nosotros que contamos con un país muy biodiverso y muy cálido en verano, pues tenemos una población abundante para criar y ¿qué pasa? Que llega la media vega en agosto en España y se va a matar tanto a los adultos como a los juveniles, como incluso si siguen en la tercera puesta, los propios bebés en el lido van a morir al matar a sus padres. Estas aves ponen entre dos o tres puestas en verano de dos pichones y bueno, entonces es una masacre. España sigue queriendo mantener la caza activa de la tórtola europea en 400.000 individuos, lo cual supone que, no sé en otras comunidades autónomas, pero por ejemplo en Madrid, no se ve una tórtola europea en años o en décadas. Entonces, bueno, aprovechamos este vídeo para pediros que firméis la inclusión de la tórtola en el catálogo como vulnerable para que se prohíba su caza. Hombre, evidentemente, si estás intentando recuperar una especie que es migratoria por toda Europa, también baja a África y su número está reducidísimo por el hábitat. En España se la caza incluso en época de cría, no ha sido capaz más que de hacerse una moratoria ridícula y están invirtiéndose millones en conservación para que en España se sacrifiquen masacradas por la caza. Cuando vienen a reproducirse, pues es que es escandaloso. Cuando llega en diciembre de 2020 la amenaza de infracción de la Comisión Europea, el MITECO hace una reunión para evaluar si incluye en el catálogo al lobo y a la tórtola. De esa reunión sale que el lobo sí que va a pasar a ser vulnerable en algún momento del año 2021, que todavía no lo es y sigue siendo permitida su caza en algunas zonas de España. Y sin embargo, la tórtola se queda en stand-by porque las comunidades autónomas no quieren incluirlo, no quieren prohibir su caza y se queda con una especie de moratoria que ni siquiera sabemos ahora mismo si va a aplicar en todas las comunidades autónomas. Esta moratoria no es suficiente evidentemente para mantener su población. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Que el lobby de unas 600 licencias de caza, de 600.000 cazadores a nivel de toda España, prima sobre la biodiversidad el resto de ciudadanos y las propias tórtolas de toda Europa y de los españoles. Es de los otros 45 millones de españoles versus menos de un millón de cazadores. Prima su vicio incesante de muerte, incluso en temporada de cría. Con un ave en declive. Bueno, también decir que la tórtola europea es un pelín más grande también y más pesada. Sí, es una ave bastante reducida, parece grácil, si bien no la hemos visto volar porque este querido ingreso pues hubo que amputar el ala que llegó ya necrosado y no pudo recuperarse. Así que bueno, intentaremos darle una vida lo más digna posible en un voladero de los tiernos. ¿Qué significa un voladero tierno? Con mallazos blandos por si se asusta que no se dañe. Igual que esta otra tórtola turca que tiene el ala rota y no va a volar. Así que bueno, esperemos que con la recogida de firmas y la presión social se proteja definitivamente la tórtola este año 2021 y se prohíba su caza en todo el territorio nacional en España.